Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque lo último de la marca Porsche es esta silla gaming creada en asociación con la compañía Recaro y bueno, como sabemos, estrenada con motivo de la reciente versión virtual de las 24 horas de Le Mans, es una versión limitada en pirada en baque del Porsche modelo 911 GT3R con un precio de casi 2000 euros, algo así como 4000 pesos chilenos y que estará limitada solamente a 911 ejemplares y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, la relación de la marca automotriz alemana Porsche con la marca Recaro se remonta a los años 1960 con los modelos originales del 911 y bueno, como sabemos el ADN Racing de muchas de sus sus variantes hizo que sea bastante habitual ver asientos de esta marca en los automóviles más radicales de la compañía automotriz alemana Domiciland Stuttgart y todavía se puede ver ejemplos incluso en ámbitos mucho menos habituales como es el mundo del sim racing y la silla gaming y bueno, y es que con motivo de la celebración de la reciente versión virtual de las 24 horas de Le Mans, tanto Porsche como Recaro volvieron a unirse para lanzar una silla gaming de lo más espectacular y aparte eso bastante exclusiva y bastante costosa como se puede esperar de un producto firmado por la marca automotriz alemana y bueno la silla gaming, la silla gaming Porsche por Recaro es en esencia una versión de edición limitada de la Recaro Exo Platinum aunque su diseño y acabado toma ciertas inspiraciones del Porsche modelo 911 GT3R y aparte posee los colores rojo y blanco y negro de Porsche Motorsport y es que a partir de ese momento será la silla oficial de su equipo en eSport y bueno como sabemos a este acabado especial se suman cada una de las funciones de un exo Platinum como un reposecabezas con el famoso escudo de la marca Porsche en el centro y pasajes para un arnés a los lados mientras que sus reposabrazos destacan por su ajuste en 5D y su acabado hecho con aluminio al igual que la base con ruedas reforzadas con copolímero y aptas para cada tipo de piso y bueno eso sí, esto hace que sea una silla gaming bastante costosa más incluso que una Recaro común y corriente y bueno se habla de un precio de 1699 euros en la tienda oficial de Porsche Design o de 1728 euros en la tienda oficial de la marca automotriz domicilada en Stuttgart con envío y devolución gratuitos y eso que ni siquiera es uno de los ni siquiera es uno de los productos más caros que se haya sacado una silla bajo el sello de la marca Porsche y bueno, habrá que darse, tendrán que darse prisa, eso sí porque es una versión que va a estar limitada solamente 911 ejemplares y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao un poco más rápido vamos a ver